Esos cabrones hasta falsificaron la firma de mi viejito, reclama al aire Carmen Gamiño, señora que a pesar de superar los 60 años no deja ver cana alguna en su corto y negro cabello, aunque éste comienza a dejar pequeños huecos, a su alrededor todos se mueven, son las 9 de la mañana y hay bulla inusual en la plaza principal de la ciudad, de forma fría, ad hoc con el clima, un Héctor López Santillana enfundado en traje negro y semblante serio, expone el programa de gobierno que presuntamente será llevado a cabo en su trienio, ante una heterogénea masa formada por más o menos 400 personas que voluntaria o involuntariamente escuchan sus palabras, aglutinadas debajo de una gran carpa blanca. Pero contra los pronósticos, no toda la tensión está ahí, sino a unos cuantos metros. Una centena de ejidatarios de Santana del Conde decidió que tal evento es un buen escenario para exhibir un problema que han arrastrado por más de un año. Parte de sus tierras son ocupadas por el gobierno estatal para construir una vialidad, sin que a sus bolsillos haya llegado un solo peso de compensación. Fraude, moches y corrupción son los términos que más escuchan entre los bien abrigados señores y señoras que viajaron casi 30 kilómetros para exigir respuestas a sus gobernantes. Una de ellas es Carmen, viuda de Silvestre Guadián, quien murió el 5 de abril del 2014, pero su firma aparece en un acta de una supuesta asamblea ejidal llevada a cabo cinco meses después, misma que es usada por la Secretaría de Obra Pública para defender el proceso que realizó para apagar las afectaciones. Ataviada con al menos tres capas de ropa que terminan cubiertas por un chal negro y un bolso de flores multicolor, Carmen relata que es su hijo, un abogado radicado en León, quien la mantiene, pero no por eso dejará que parte del ejido donde vive sea ocupado sin obtener nada a cambio. Por eso, al igual que las 268 personas que conforman el ejido de Santana del Conde, exige su debida remuneración. Los inconformes reclaman atención de forma pacífica con cartulinas fosforescentes que se alzan entre los sombreros tejanos y un cielo nublado que parece describir lo que han sido los primeros cuatro meses de gobierno de Santillana. Frente a ellos, está una valla azul conformada por 40 policías que cuidan que ninguno de los ejidatarios pueda manifestarse en la burbuja azul en la que Santillana y su ex jefe, el gobernador Miguel Márquez, hablan sobre ser cercanos a los ciudadanos y su vocación de servir, pero no atienden a los trabajadores del campo urgidos de una solución. Transcurre casi una hora para que el alcalde termine de exponer su programa de gobierno y recibe aplausos de seis filas de hombres bien trajeados y mujeres elegantes. Atrás de ellos, a espaldas de los policías, ciudadanos aparentan no estar entretenidos en semejante ceremonia burócrata. Del otro lado de las vallas que cercan al evento, un puñado de funcionarios estatales lidian entre esporádicos gritos y nulo entendimiento con los manifestantes y condicionan su entrada a llegar a un acuerdo previo. Aceptar una reunión el día siguiente con el secretario de obra pública y el secretario de gobierno y no molestar a Márquez, pues, según dicen los hombres de traje, él no tiene vela en el entierro. Al final, ya cuando el gobernador arropó en su discurso al presidente municipal que milita en el mismo partido que él, el PAN, los ejidatarios acceden a la reunión ofertada por la gente de Márquez y pactan reunirse el miércoles, pero el cielo se mantuvo nublado. Fernando Velásquez, Zona Franca Dove, 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 Dove